Pipito Nunca he comprendido Por qué me resuelto en ti Quierreme Quierreme Bésame Entre tus brazos Pipito mi corazón Dame más pero un cariño Cántale así Cántale así Con amor Cántale así Cántale así Cántale así Mis amores Cántale así Cántale así Con amor Cántale así Cántale así Con amor Bésame Bésame Cántale así Cántale así Cántale así Cántale así Cántale así Cántale así